Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Erick? Bien, gracias a Dios. Hola. ¿Todo bien, Erick? Cansado. Me imagino, me imagino. Voy a estar solo de un diente. Está bien, no hay problema, Erick. Sigue con mi máquina a la mano. Tranquilo, no hay problema. Gracias. Llegando a los demás. Bueno, hoy vamos a, como dicen, matar tres pájaros de un tiro. Vamos a terminar de ver las funciones que habían quedado pendientes, más, este, la que, la que toca ya para, para este, este día. Ok. Vamos, vamos a empezar por esto. Espérenme, ahorita lo voy a compartir. Ok. Vamos ahora a ver, para el objetivo que tenemos de esta, de este día, es de esta sesión, terminar con lo que es la, el índice, la creación del índice, que estamos haciendo con, con vínculos. Ah, y vamos a ver también de una sola vez, en este mismo archivo, vamos a aplicar aquí la, la protección de hoja. Y, al final, vamos a ver el otro, que es el otro tema, que es la consolidación de datos. Así es que, vamos a meter desde ya, pues esto. Tienen ustedes ahí a la mano, si no, lo van abriendo el archivo ese, que es el que estuvimos trabajando el último, el último día. Ah, ya prácticamente habíamos hecho todo esto. Yo me, voy a tratar de irlo haciendo, de un solo a, y ustedes ahí, si en alguna se me quedan, me avisan. Prácticamente todo esto, lo terminamos. Ah, solo este nos había quedado pendiente. Vaya, solo para terminarlo, le voy a dar clic acá, clic al otro color que tengo acá. Le voy a dar el doble clic, para que me aparezca el formato de punto. Y, aquí solo le voy a decir que mi color va a ser mi relleno que le voy a poner de color sólido. Le voy a poner que va a ser un color blanco acá. Y, le voy a poner una transparencia del 25%. ¿Ok? Y ahí lo dejo. Y, ya por último, como le habíamos puesto, ¿Verdad? Que solo era que le aplicáramos el, esto. Vamos a poner insertar, vamos a poner ilustración, forma. Esto. Lo pongo por acá. Edito. Acá. En la barra de fórmula le pongo que esto va a ser igual a este valor que tengo acá. Le doy enter, ya me apareció ahí. Y lo demás ya es puro maquillaje. Le digo sin relleno, sin contorno de forma. Ah, me voy a la pestaña inicio. Le aplico ahí alguna, algún tipo de letra que quiera. Le doy el tamaño que quiera. Le doy el color que quiera. Y ya solo lo voy a centrar. Ahí, como quiero. Y lo dejo esto. Y ya tenemos. Estos datos que están acá, como no lo necesitamos. Si lo necesitamos, pero no necesitamos verlo. Entonces, le ponemos blanco. Y ahí está. Y aquí ya solo nosotros vamos cambiando el valor. Y ahí eso automáticamente se va a cambiar todo lo que tenemos. ¿Ve? 100%. Ok. 80. Ya está cambiando. Vaya. Ahora lo que vamos a hacer es esto que aplicamos en cada uno de esos. Nos vamos al menú. Y en el menú vamos a poner el índice. Este nos va a servir de índice para que nos lleve hacia lo otro. ¿Verdad? Podría. Podría. Podríamos hacer lo mismo también si quieren con. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios. Aquí corriendo. Me imagino. Me imagino. Pero lo importante es que ya está. Aquí estoy, ingeniero. Muchas gracias. Bienvenida. Vamos a ver aquí entonces. Vamos a poner este. Como es el que nos va a servir como menú. Entonces nos vamos a poner aquí. ¿Cómo se llama? En el primero. Como les digo. Podríamos hacer. Vamos a ver si lo hacemos rapidito. Le vamos a insertar. Ilustración. Forma. Vamos a poner este botón. Para que vea un poco más bonito. Se lo voy a poner aquí encima. No importa que tome. Para no estar haciendo más. Y aquí le pongo. Gráfico. Barras. Lo voy a hacer más grande porque se sale. Ok. Um. Un poquito más acá. Y solo vamos a ver. Que ya está centrado. Ahí está centrado ya. Vale. Creo que ese nos va a servir para los demás. Y lo que vamos a hacer. Va a ser copiarlo. Para no estarlo haciendo otra vez. Ah. Eso es lo que me faltó ponerle acá. Vamos a seleccionarlo todo. Y le podemos poner acá un efecto. Vamos a ponerle un biselado. Pongámosle un bisel. Y ahí podríamos tener eso así. Y aquí solo cambiamos este. Que sería. Eh. Este sería de línea. Va. Línea. Uy. Líneas. El otro va a ser pastel. Y el otro que sería gráfico de anillo. Ok. Ya tenemos eso ahí. Ahora. Vamos a. A este aplicarle nuestros. Eh. Como va a ser nuestro índice. Verdad. Lo vamos a dar acá. Aplicar. Que se vaya. Y le vamos a poner un vínculo. Le damos menú contextual. Sobre el botón. Que acabamos de crear. Le vamos a poner vínculo. Y nos va a aparecer esto. Y esto. Nos pasamos acá. Donde dice. Lugar de este documento. Nos tiene que aparecer. Todas las otras hojas. Que ya tenemos. Por ejemplo. Esta. Que la que nos interesa es. Barra. Esa. Y lo vamos a dejar acá. Que sea. La A1. Porque es la celda. Donde se va a tomar como referencia. Le vamos a dar aceptar. Y. Le damos clic afuera. Y solo. Vamos a probarlo ahorita. Le damos clic acá. Miren. Ya me lleva. De una sola vez. A esto. Y en este. Podríamos nosotros. Aplicar. Otro botón. Que sea. El de retorno. Podemos poner acá. Otro botoncito acá. Vamos a buscar este. Este. Vamos a ver. Donde. Podríamos dejarlo. Como por aquí. Le ponemos. Menú. Menú. Le vamos a poner mejor. Menú. Ok. Este. También. Le podemos poner aquí. Ya. Este es puro maquillaje. Le ponemos. Un botón rojo. Le ponemos. Un contorno. Un bisel. Le podríamos poner. Algo más. Si ustedes quieren. Vamos aquí. A centrarlo. Le pongo. No necesitamos que sea tan grande. Solo para que aparezca. Vale. Y entonces acá. Menú contextual. Vínculo. Cambiamos. Cambiamos. Ya está aquí. Lo toma. En lugar de este documento. Le decimos que sea. Donde está el menú. Que es la hoja esta. Que está ahí. Siempre en la celda A1. Aceptar. Y hoy probemos. Y ya nos lleva. Al menú. Ok. Vamos entonces. Con el siguiente. Con el siguiente botón. Menú contextual. Sobre el botón. Le vamos a decir. Vínculo. Lugar de este documento. Ya está bien. Ahora va a ser. Líneas. Ya tenemos el de barras. Hoy va a ser líneas. Siempre en la A1. Le damos a aceptar. Vamos a hacer de una sola vez. Los demás. También acá. ¿Cómo se llama? Vínculo. Vínculo. Este sería. Pastel. Ese ya no lo cambiamos. Aceptar. Y el último. Que sería anillo. Vínculo. Sería anillo. Siempre en la celda A1. Aceptar. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es que. Como ya había creado. Este botón de menú. Lo voy a copiar. Vamos a darle copiar. Lo pasamos para acá. Lo. Lo pegamos. Lo vamos a dejar acá. Nos ponemos al otro. Lo pegamos también. Y lo tenemos. Y el último. También. Pegamos. Ok. Hoy sí. Vamos a ver. Ya estamos en esta parte. Eh. Primero. Gráfico de barras. Ya nos lleva a este. Le decimos al menú. Que nos lleve al índice que tenemos. Ya lo está ahí. Gráfico de líneas. Click. Ya me lleva al gráfico de líneas. Nuevamente. Este. Ya me regresa. Gráfico pastel. Me lleva al gráfico de pastel. Y por último. Gráfico de anillo. Y ahí se está con todo. Ve. Este. Por eso. Este no. No es mayor cosa. La que se necesita. Por eso. Eh. Eh. Podemos hoy. Ver dos temas de un solo. De hecho. Tres. Vamos. La. Lo que es cuando se aplican los hipervínculos. Lo único que debemos de tener en cuenta. Al aplicar un hipervínculo. Bueno. Yo lo he hecho aquí con. Con los botones. ¿Verdad? Lo puede ser también con un texto. Nada más. Pero. Queremos cambiar. Por ejemplo. El vínculo. Recuerden. Eh. Cuando ya está aplicado. Me va a aparecer justo como un botón. Entonces. Debo de posicionarme sobre él. Pero en vez de darle clic normal. Le damos clic derecho. Para el menú contextual. Y le podemos decir. Editar vínculo. Editar vínculo. Solo va a estar activo. Cuando usted ya. Ha aplicado un vínculo. Como el índice. Lo estamos haciendo. Desde este punto. Desde esta hoja. Entonces. Debemos de. Posicionarnos. Donde dice. El lugar de este documento. Y cuando nos posicionamos aquí. Nos va a aparecer. La lista. De todas las hojas. Que se tienen. Y de acá. Solo le definimos nosotros. En la hoja. Perdón. En la celda. La cual le va a hacer referencia. Como todos los gráficos. Están ahí. En ese. En esa misma. ¿Cómo se llama? En el mismo libro. Entonces. Y como todos están también. Eh. Al principio de la hoja. A todos les hacemos referencia. A uno. Si fuera que estuviera más abajo. Entonces le cambiamos la fila. Para decirle hasta dónde se quiere tener. Ya una vez. Le. Le. Tiene eso. Le da ahí. Aceptar. Y. Todavía queda seleccionado. Le damos clic. Afuera. Y hoy sí. Nos posicionamos sobre esto. Clic. Y ya me lleva. Y este otro. Que le pusimos. Para que nos lleve también. Al. Menú principal. Le ponemos este vínculo. Y aquí. Ya nos regresa. Y. Para cada una de esas. Se va aplicando. ¿Ve? Vale. Si les funcionó. Si. 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 esa parte la parte de abajo donde aparece la cantidad de mil, dos mil y eso esa aparece ya una vez como decimos ya aparece por la plataforma, o sea, por el tipo de gráfico y no sé si se le puede pero yo tenía esa duda que porque aparecía eso, yo pensaba que iba a aparecer las cantidades que teníamos acá pero sí, solo aparece sobre la barra lo que pasa es que tendría que cambiarlo digamos acá, nos vamos en los elementos y aquí tendría como esta es la parte de las leyendas ¿verdad? aquí podemos poner esto es lo que nos va cambiando, es justo lo que está acá si le damos por ejemplo las etiquetas, esa es para esa si le ponemos las etiquetas vean, en las etiquetas es donde usted puede decidir ya si quiere poner los valores como tal eso, así como lo tenemos ahí y aquí tenemos más opciones de donde quisiera ponerlo cada uno de ellos tenemos más opciones también cuando se abren las opciones entonces nos aparece esto esto que está acá eso es para el formato de etiquetas y entonces acá nosotros le decimos que queremos o no queremos el valor si queremos este por ejemplo los separadores a donde lo queremos poner el número aquí también le puedo decir usted que quiere si general, moneda son los formatos ya propios de esto por defecto lo que va a hacer es que le va a poner en la leyenda así y eso es en todos porque si se fijan también en el otro en los otros así parece también ve ahí aparecen estos valores que ya vienen por defecto entonces lo que tiene que hacer usted es jugar acá con los elementos del gráfico es decir ok por ejemplo las etiquetas si yo le pongo las etiquetas me aparecerían justo ahí de esa manera pero en algunos casos no se vería quizás bien entonces puede ponerlo acá como tabla de datos en la tabla de datos ahí si le pone ya específicamente el valor a cada uno y aunque tenga los valores acá pero como en modo general así porque este va de 10.000 en 10.000 ¿verdad? pero usted quiere tener exactamente el valor según el cuadro entonces aquí lo puede aplicar como una tabla de datos para que le aparezca así y así para todos los demás en el de pastel no me aparece nada ve en este no aparece nada igual seleccionamos el gráfico nos vamos acá y le decimos etiquetas de datos no nos gusta esa que tenemos ahí aquí hay más opciones centro extremo interno extremo externo puede poner esto también de llamada de datos que son un porcentaje que les saldría y ya queda de esa manera así y los otros ajustes como le digo que quiera tener solo le da clic al gráfico a todo el área del gráfico dentro del área del gráfico y ya les aparece se abre en esto donde tenemos los formatos para las propiedades para el tamaño este es para las opciones del gráfico tenemos sombra iluminado y está la otra parte que son las opciones del texto que ya son propiamente eso ven aquí aparecen todos esos ahí como les decía también en su momento eso usted puede saborizarlo como lo quiera pero eso ya es cuestión de cada uno ok gracias con gusto vaya ahora veamos ya que tenemos ahora el como se llama esta parte que es el del índice el que hemos podido hacer esos vínculos a todas las demás como se llama hojas entonces usted puede trabajar acá no solamente y puede tener una un vínculo externo si así si así lo quisiera pues entonces pero digamos que usted ya creó todo esto ya tiene los índices hechos con con los vínculos aquí puede tener muchos más vínculos pero usted dice ok yo no quiero que nadie vaya a tocar esto yo quiero que quede esto ahí este de alguna manera como se llama protegido para que nadie lo toque ok entonces vamos a hacer lo siguiente bueno aquí usted más o menos ahí que quede centrado ok entonces digamos usted dice yo no quiero que esta parte de acá la toquen no está ahí entonces vamos a ver esto igual es de ir probando porque aquí estamos mezclando formas estamos mezclando como se llama figuras estamos mezclando celdas entonces lo primero que debemos de hacer es seleccionar por ejemplo la hoja le damos clic acá en esta esquinita una vez tenemos seleccionado todo eso vamos al formato de celda formato de celda y vamos a irnos a la última pestaña que es la de proteger esta y vamos a ver que esta se encuentre bloqueada y oculta puede ser que tenga puede ser que solo le aparezca bloqueada y quiera tenerla oculta entonces vea esas dos que están ahí le damos a aceptar ok le da a aceptar ahora vamos a ver acá que pasaría y aquí si tendríamos que hacer lo siguiente lo que pasa es que tenemos que ver en que celdas quedarían esta voy a irme a vista y le voy a agregar acá el chequecito a líneas de cuadrícula para ver esto como les digo aquí se lo estoy aplicando a este pero ya estaba ya estaba hecha le voy a quitar esto el el fondo sin relleno para poder ver dónde están ok entonces voy a hacer esto voy a hacerlo en esta de acá voy a ver si posicionamos lo que pasa que como esta es muy grande no se va a ver bueno probemos lo mejor así como está y vamos a ver qué pasa nos vamos a ir aquí a la pestaña datos perdón revisar en revisar y aquí tenemos las opciones de proteger hoja y proteger libro verdad entonces si nosotros le damos aquí a proteger hoja nos va a aparecer este cuadro de diálogo en este cuadro de diálogo me va a aparecer una contraseña que es para proteger la hoja entonces tenemos las opciones de proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas seleccionar celdas bloqueadas seleccionar celdas desbloqueadas si nosotros dejamos eso entonces nosotros vamos a poder hacer selección de esas celdas pero si no entonces lo podemos dejar así vamos a probarlo así como está le doy acept aquí le vamos a dar una clave que recordemos por ejemplo voy a poner 1 2 3 aceptar 1 2 3 aceptar ok aquí está protegida ve eso es lo que se me olvidó poner este otra vez en blanco ah pues si cabal no va a funcionar sin problema miren ve solo que esto lo vamos a quitar vamos a quitar otra vez si me iban siguiendo hagamos mejor eso miren que aquí me aparece ahora desproteger hoja démosle desproteger hoja 1 2 3 aceptar y ya queda desprotegida la hoja ahora antes de volver a protegerla nos vamos nuevamente acá a vista y para que se vea nada más bonito eso quitémosles la línea de cuadrícula así todo el fondo se va a ver blanco todo el fondo se va a ver blanco y está así nuevamente pestaña revisar proteger hoja pueden si quieren posicionarse acá donde dice menú de gráfico ve para que no aparezca esto aquí menú de gráfico ahí le da proteger hoja y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a quitar estos chequecitos seleccionar celdas bloqueadas seleccionar celdas desbloqueadas ve no vamos a poner eso quitémoslo ya vamos a ver qué hace contraseña 1 2 3 me la vuelve a pedir por si me he equivocado le doy otra vez 1 2 3 y ahí tengo miren hoy ya no puedo seleccionar nada ve ninguna o ninguna celda ni siquiera el gráfico ve todo está ya protegido ah esta quedó esa como ahí me había posicionado ahí quedó ve ok pero si estoy acá eso sí me lo deja los vínculos ahí los tengo miren ahí están los vínculos todos me funcionan ahora me voy a pasar al último me voy a poner porque porque el último porque este lleva fórmula y es lo que quiero que vean vamos a ver hacemos lo mismo vamos a hacer lo mismo nos vamos a ir primero avisa y tenemos líneas de cuadrícula para que quede así vaya así para que quede limpiecito todo que quede en blanco ok vamos ahora a a ver nuevamente cómo está todo esto aquí ve le damos clic acá para seleccionar toda la hoja aquí seleccionemos toda la hoja le vamos a dar acá a menú contextual verdad para entrar al formato de celda y vean que aparece bloqueada eso es lo primero que hay que ver que aparezca bloqueada y les voy a enseñar la diferencia entre que quede bloqueada nada más y oculta por el momento dejemos solo bloqueada le voy a dar a aceptar o démosle a aceptar eso es toda la hoja ahí sí me va a afectar toda la hoja ok ahora nos posicionamos donde está el porcentaje y en ese porcentaje entramos al formato de celda y le vamos a quitar esto bloqueada se lo quitamos le damos a aceptar ok vale una vez que podemos quedarnos ahí en esa celda donde está el porcentaje nos vamos a otra vez a revisar proteger hoja y nos vuelve a aparecer esto como esta es para cada hoja es independiente verdad entonces vamos aquí a ponerle seleccionar celdas bloqueadas no bueno si dejémoslo así porque quiero que vean algo seleccionar celdas bloqueadas seleccionar celdas desbloqueadas así dejemos eso y le ponemos la misma contraseña 1, 2, 3 le vamos a aceptar 1, 2, 3 aceptar ok fíjense la diferencia yo acá puedo moverme en cualquiera de las celdas estas que estaban y así deberían de ustedes también poder hacerlo aquí hasta ahí llego por la celda y el otro gráfico no lo puedo tocar pero donde está el porcentaje yo acá si puedo cambiar le puedo poner digamos 50 y me va a cambiar el valor yo le pongo acá que es 55 y me va cambiando el valor porque esa es la única si yo me paso a enero y quiero escribir no me da chance si me voy acá donde dice gráfico de niños quiero cambiar no puedo hacer nada si me voy a uno de estos valores tampoco puedo hacer nada ¿por qué? porque todas esas ya se habían aplicado lo de las que estaban bloqueadas pero podemos navegar en todo esto ¿ves? podemos navegar sin ningún problema ahora ¿podemos escribir? no eso no podemos hacerlo ahora bien fíjense en esto ¿se acuerdan que aquí estaba la fórmula? bueno ahí está la fórmula si yo me posiciono ahí en la fórmula en esa celda se ve no puedo editarla no puedo hacer nada puedo ver la fórmula sí pero no puedo hacer nada pero usted dice ok yo estuve trabajando hice esta gran fórmula y me salió me costó que me pareciera ok yo no quiero que me estén viendo como me quedó la fórmula entonces nos venimos ahora desproteger hoja le damos la la contraseña ya para que quede activa la edición otra vez lo que vamos a hacer es seleccionar toda la hoja formato de celda y acá ahora le voy a dar oculta le voy a dar esa opción de oculta ¿por qué acá en bloqueada solo me aparece esto y no me aparece el chequecito? porque tengo celdas que no están bloqueadas por eso es que no me aparece que tengo el chequecito porque el chequecito significaría que sería toda le doy a aceptar y ahí tengo eso entonces ahora nuevamente proteger hoja 1, 2, 3 aceptar 1, 2, 3 aceptar ¿me puedo mover en hoja bloqueada? ¿en celda bloqueada? sí ¿puedo posicionarme aquí y cambiar el valor? sí ¿me puedo posicionar en la celda donde tiene la fórmula? sí ¿puedo visualizarla? no ¿por qué? porque ya la dejé bloqueada y sí puedo posicionarme en cualquier celda que hubiera pero yo ya no puedo ver nada de fórmula porque la tengo bloqueada eso sí yo dejara la opción que hemos hecho pero si no queremos que nadie ande viendo ni entrando entonces ¿qué es lo que tendríamos que hacer? nos vamos a proteger hoja y le quitamos estos chequecitos seleccionar celdas bloqueadas bueno este sí seleccionar celdas desbloqueadas ese sí hay que dejarlo porque si no no se va a poder hacer cambios en esto solo se deja eso le doy a aceptar ¿ve? ahí me lleva de un solo a eso le doy click a cualquier otro lado que quiero moverme no me deja ahí sí yo puedo hacer cambios ¿ve? pero en ninguna otra me va a dejar ¿me va a funcionar el hipervínculo? sí esto sí me funciona y así es como se le aplican a todos los demás y a cada hoja usted le puede ir poniendo también de acuerdo a lo que usted quiera dejar libre entonces usted especifica qué celdas son las que van a estar bloqueadas qué celdas van a estar desbloqueadas cuáles pueden ser editadas y cuáles no pueden ser editadas ¿se entiende eso? sí tienen que ustedes tener ahí la ¿cómo se llama? el de la de la contraseña ¿verdad? que no se les olvide porque si no después no van a poder entrar estamos bien con eso o hay consulta no estamos bien vamos vamos al al otro al otro archivo que les voy a dejar con el que vamos a ver entonces ese prácticamente sería la parte de la de la protección ah hay otra también que es la protección de de cómo se llama de la hoja cuando ustedes le dan archivo y aquí le dan por ejemplo en información aquí les aparece ver también estas opciones que es para proteger el libro este es como tal y si ustedes se fijan aquí me dice índice de vínculo que es lo que tenía protegido aquí le puedo poner de proteger de proteger de proteger de acuerdo como lo tenga esto es ya las opciones también para que yo pueda ponerle una una protección al libro como tal sino también ahí tenemos la otra parte que aquí está que es la de proteger el libro de de la manera anterior lo que pasa es que si le damos proteger el libro va a ser todo y ahí le ponemos contraseña cerramos y cuando abramos el el archivo nos va a pedir contraseña pero ese es todo el libro si yo solamente quiero hacer en hojas específicas entonces utilizo la opción acá de proteger hoja nada más con el cuidado ese que les digo que ustedes tienen que saber cuáles son las celdas que van a dejar protegidas y cuáles no por defecto que viene acabe le damos la selección de todas las no necesariamente tienen que ser todas las celdas puede ser nada más la selección de unas cuantas pero si no va a tener nada más mejor aplíquelo todo por defecto todas las celdas vienen bloqueadas eso lo tiene entonces que tiene que hacer usted ir a donde usted puede cambiar o donde usted va a dar permiso de que hagan cambios en los datos y desde ahí aplicar acá en el formato de celda y decir que no va a estar bloqueada cuando usted le quita eso entonces si puede haber edición de las celdas que tienen ahí ¿estamos? ok les voy a pasar entonces el otro archivo que es para trabajar la consolidación de datos solo que ¿puedo molestar a alguien para que me mande algo? no encuentro donde está el grupo ahorita gracias son aquí ahorita también puse ok ahí está gracias gracias perfecto gracias aquí se lo paso ok vamos a ver no veo que se haya ido esto ok vean por favor si lo si lo ven y si lo pueden descargar el quince es ingeniero si si yo bueno tengo la doce si hasta la doce ahora va la quince porque en la doce trece catorce era este mismo era este mismo que es la la como se llama la protección la protección de hojas y la de los hipervínculos que ya los trabajamos que fueron los mismos archivos que ya habíamos utilizado antes por eso no les pasé otro archivo diferente porque trabajamos sobre lo que ya teníamos este sí no lo tenemos perdón o sea que en el doce ahí está todo lo que se acaba de trabajar en la sección doce ajá porque ahí es la que hemos puesto donde están los gráficos y ahí es donde acabamos de aplicar nosotros los temas de hipervínculos el índice de hipervínculos y el de protección de hojas ok entonces y ahorita que acabo de pasarles este que este es el de consolidación de datos consolidación ajá y verdad que tienen abierto este archivo este es el que les apareció esta es la primera hoja si no me equivoco sí aquí está donde dice enero está enero febrero marzo y después del reporte consolidado sí sí verdad ok perfecto bye en la consolidación de datos hay también esto es cuando nosotros tenemos como siempre haciendo nosotros en pequeño para poder entender pero cuando se tiene una vastedad de información nos es más fácil poder consolidar que mande está compartiendo el otro archivo ay no le creo permítame quiero ver perdón perdón por eso no me cuadraba perdón perdón ando directo acuérdense viernes ahí está hoy sí hoy sí ¿verdad? hoy sí en enero ya estamos en mi línea ok perdón vaya vamos a ver entonces les decía nosotros acá estamos viendo en pequeño la información que tenemos acá pero cuando ya hay bastante la información entonces nos es útil a poder aplicar estas opciones que tenemos de consolidación como Excel está diseñado para eso para poder trabajar diferentes ¿cómo se llama? hojas diferente información mucha información y que sea más fácil poder visualizar los datos que tenemos poder tabularlos o graficarlos y todo eso ok entonces para eso tenemos una opción que es la consolidación hay otras más pero cada una va dependiendo de lo que usted quiera hacer en la consolidación de datos tenemos varias opciones también para hacerlo hay una que es por posición y la otra que va de acuerdo a los elementos que se tengan pero vamos a ver algo fácil ahorita pongamos que nosotros tenemos ya está las ventas nada más de enero vamos a ver febrero y marzo que no tiene todavía aquí formato de contabilidad pero aquí se lo podemos poner o son productos los que se tienen como ustedes quieran vámonos a irnos a irnos a la última hoja donde parece que es el reporte de los consolidados porque ahí es donde vamos a tener y donde vamos a aplicar el consolidado de todo esto la tabla ya está elaborada tenemos los productos que están acá ah pues sí son cantidades el precio que se tiene para cada uno se tiene un precio con IVA y el total las fórmulas ahí están lo que no tenemos son las cantidades porque nosotros queremos hacerlo en base a estos tres meses o sea al trimestre que tenemos acá y para eso necesitamos la consolidación entonces venimos nosotros y nos posicionamos acá primero en cantidades en cantidades porque ahí es donde lo vamos a aplicar esa la consolidación nos vamos a ir a la pestaña datos que es donde hemos estado trabajando últimamente y en la en el grupo de herramientas de datos van a encontrar una opción acá no sé cómo les aparece a ustedes solo posiciones se miren si está este ícono y ahí dice consolidar ahí aparece consolidar que está en el grupo de herramientas de datos si lo hallaron vale le damos clic acá y nos va a aparecer este cuadro de diálogo aquí tenemos la consolidación en donde nos aparece la función porque hay diferentes funciones que tenemos ahí tenemos las referencias y en esta parte de acá que tenemos esto pregunto a ustedes les aparece eso que está acá lo que están viendo vaya necesito que seleccionen cada uno de ellos y le vayan dando eliminar 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 que quede a cero que no vaya nada ahí me parece si le dan aceptar va a aparecer ese mensaje vuelvo otra vez acá a la celda me voy acá a la a la consolidación y yo ya no debería de tener nada ya debería quedar todo libre ¿verdad? aparecía como el correo perdón ingeniero no no aparecían unos datos ahí selecciones de celdas solo selecciona cada uno de ellos y le van dando eliminar eliminar a mí me parecía como mi nombre no sé está raro ahí donde en ese cuadro así donde lo tengo ahorita dice función referencia y luego todas las referencias ajá todas las referencias ahí vaya seleccionando cada una de ellas y le va dando eliminar eliminar parece como una eliminar sí póngale eliminar 3 ajá quedó a cero ¿verdad? a cero ok vaya ahora vamos a ver como estamos posicionados en esta celda que es el de cantidades aquí es donde vamos a aplicar la consolidación ¿verdad? en esta de acá entonces nos venimos y le vamos en este caso lo que queremos saber es consolidar las sumas de todos los productos de todos los mouse de monitor y todo eso entonces vamos a irnos acá donde dice referencia aquí siempre nos quedamos en la función de suma en la referencia nos vamos a ir primero a donde dice suma perdón donde dice enero a la hoja de enero y le damos clic acá al primero ok y le vamos a poner acá donde dice agregar y ya se agregó eso luego nos venimos y nos posicionamos en la hoja de febrero febrero vean que ya está seleccionado esta es una consolidación que se llama consolidación por posición una consolidación por posición debe de tener los mismos cuadros en el sentido que debe tener siempre en la misma celda las referencias a las cuales ustedes quieren ir aplicándole la consolidación es decir enero febrero y marzo tienen celdas tienen perdón tienen hojas iguales los cuadros son iguales la estructura como tal es la misma lo único que va cambiando son los valores de cada uno de ellos entonces por eso se llama consolidación por posición porque tienen que estar en el mismo lugar ok entonces ya tenemos esta le damos agregar y aquí me debería de aparecer ahí febrero ¿verdad? luego nos vamos a la última que es marzo y vean que ya está seleccionado pero eso solo se da se da cuando es por posición y tiene que estar la misma tabla creada que nos va a servir para todos y le damos también agregar hola cuando nos posicionamos en los meses solo lo que tenemos que agregar es el valor no en si el encabezado en ese marzo si no no ahorita no que de hecho con solo que se pongan en el primero cuando se posicionaron en el de enero ven que ya después ya no tienen que volverse a posicionar porque ya automáticamente lo toma cuando usted va cambiando de hojas siempre y cuando sea una consolidación por posición cuando ya tenemos los tres acá entonces le damos solo fijémonos esto no tiene que haber chequecito ni acá ni perdón en ninguna de estas tres ni fila superior ni columna izquierda ni crear vínculos con los datos de origen esta no tiene que tener nada le da aceptar y debería de aparecerle ya las cantidades que son 119 y vean que como hacía falta este dato para que se llenara toda la demás este funciones entonces ya le aparecen todas todas estas ya aparece el precio precio con IVA y el total ¿verdad? sí ok queremos corroborar si eso es así entonces posicionemos en alguna celda y pongámosle igual suma vamos a enero y seleccionamos esta que es de las cantidades y ese mouse es latino con alien pues esta coma y esta otra ahí seleccionamos los tres cerramos la función es el mismo valor que tenemos son los 119 que son las unidades con las que se cuentan en cada uno de los meses enero febrero marzo ya tenemos ahí eso ahora vamos a ver como faltan los demás podríamos hacer esto vamos a hacer lo vamos a hacer de la otra manera vamos a tomar en el caso todas estas que están que están ahí o nos podemos poner nada más acá y todo va a depender de la selección porque en este caso solo pusimos esta ¿verdad? que podemos hacerlo así también me voy a posicionar en la otra en la que está aquí abajo y me voy nuevamente consolidación consolidar datos pero hay algo también que debo tomar en cuenta que cuando yo ya tengo esto así ya esa referencia ya está aplicada entonces si es en la misma en la misma celda entonces puedo tener problemas acá como crearíamos nueva selección entonces vamos a ver qué sucede nos pasamos a enero seleccionamos todo esto y le damos agregar no me dio ningún problema porque las celdas seleccionadas son diferentes a las que ya tenía anteriormente me paso a la siguiente hoja que es febrero vean también como es una consolidación por posición ya tengo seleccionado todo esto le voy a dar agregar ajá no me toma la primera porque la primera ahí estaba ya entonces ya tenemos esa otra tenemos enero febrero me voy a marzo ahí está la otra también y le damos agregar vamos a buscar por aquí ya deberían de estar todas ahí están las tres también que no tenga nada ahí le damos aceptar y ya me va a aparecer la de todos y ahí lo de los totales ya solo vengo aplicar esto y ya tengo los totales de todos sin necesidad de estar haciendo la muestra así como lo hice al principio de empezar a poner ah quiero ver cuánto era cuánto tenía en enero cuánto de febrero entonces le voy a poner igual suma me vengo para acá y hago esto primero después coma después esto vuelvo a seleccionar esto coma después marzo aquí porque los datos son poquitos no me voy a confundir tanto y ahí tengo todo eso ya en vez de hacer estar haciendo eso usted puede hacer ese tipo de consolidación en donde viene amarra todo lo que lo que tiene y ya le aplica la consolidación de acuerdo lo que quiera otra vez no lo olviden esta es una una consolidación por posición y para que se dé esa consolidación por posición las celdas que usted va a hacer referencia o que va a tomar como referencia para hacer el informe o crear el informe que necesita deben de estar en el mismo lugar y por eso es que cuando nos vamos cambiando de hoja la selección permanece en el mismo lugar porque es una consolidación por posición si estuviera en otro lado no la no la no la toma no aquí ya no sería la consolidación por posición si la puede tomar pero ya no va a ser como esta que estamos haciendo voy a hacer vamos a hacer otro ejemplo vamos a ver siempre con los mismos solo que vamos a cambiar un poco acá fíjense el problema es que aquí no podemos utilizar las mismas que estaban así que hay que eliminar entonces vamos primero acá a la consolidación y eliminemos todo lo que tenemos y todas esas eliminemos las referencias estas ya las eliminamos vale ahora fíjense bien voy a voy a dar a aceptar acá me va a dar este error y quiero que vean algo aquí tenemos dos columnas que son productos y es enero ¿verdad? entonces hoy voy a poner acá esta columna esta producto y es cantidades estas dos con estas dos son las que se van a trabajar la voy a trabajar de forma independiente o sea olvidémonos un poquito de esto un ratito de este cuadro que está ahí porque vamos a hacer otra consolidación ok entonces venimos a consolidación de datos siempre me voy a quedar en suma me voy a enero nos vamos en enero seleccionemos esa hoja y ahora vamos a seleccionar esto enero ahí solamente eso le damos a agregar ajá ahí sería incluyendo en este en este sí voy a incluir este el encabezado siguiente es incluir el encabezado ok después me voy ya lo ya lo agregué ahí me pasó a febrero miren ya está seleccionado agregar me pasó a marzo agregar ya tengo los tres ahí ok ahora voy a tener cuidado de si como llevo el encabezado le voy a poner fila superior utilizar fila superior tengo que aplicarle eso para que me aparezca el encabezado le doy a aceptar ve y ahí lo tengo como tomé los los encabezados entonces aquí me va dejando esto pero como eran en este caso eran de de cada uno de ellos ve esto enero febrero marzo ve este encabezado era diferente entonces por eso me deja esto de esta manera porque le dije que quería el el como se llama el encabezado que me que me lo tomara en cuenta sigue siendo por posición ese sigue siendo por posición ingeniero yo me quedé cabalando donde su ante el monitor porque a mí me da 97 no me da 216 no sé si me equivoqué en el monitor en la primera que hicimos puede puede compartir su pantalla esa que está ahí ok vámonos allá tendríamos que ver de eliminarla posiciones posiciones donde está el 97 ok hay que vámonos allá a la consolidación ahí estaba bien donde estaba allá en el grupo de herramientas de datos esa de arriba ahí la otra la de derecha la derecha esa vaya eliminemos esas porque no va a haber problema entonces seleccione y elimínenla ok perfecto hoy vámonos allá quédese bueno vuelvo a entrar a la consolidación vaya hoy ahí donde está ahí donde está muévase a la pestaña de enero allá a la hoja perdón donde está enero ok vaya ahora seleccione desde monitor para abajo porque el primero ya estaba puesto ¿verdad? vaya le da agregar perdón vámonos a febrero solo de le agregar y en marzo lo mismo ok ok ¿cuánto? 97 dice que le da quiero ver si pero si son 96 si son 97 perdón si son 97 sale diferente sí entonces porque yo tengo algo acá diferente por eso a mí me salió que es diferente sí pero es 97 tendría que darle ok y la demás ajá de ahí la fórmula solo la copia esta verdad ajá esa solo la copia ok ahí está vaya ahora vamos a ver lo que les estaba diciendo vamos a ver permítanme que esta cosa vaya le voy a quitar le voy a quitar acá porque porfa no sé cómo dejar de compartir ahorita ok vaya entonces digamos que yo tengo acá esta lo voy a hacer en la misma fíjense bien lo voy a hacer aquí en esta misma voy a seleccionar esto lo voy a copiar acá y lo voy a copiar acá vale este lo voy a poner solo para tenerlo ahí como referencia le voy a poner un color diferente a este y a este también vale ahí tengo eso y lo que voy a hacer es generarle aquí un aleatorio un aleatorio punto entre lo voy a dejar entre que 25 y 95 todo para que sean diferentes que no sean iguales y lo voy a dejar fijo porque ese sí tengo que dejarlo fijo ok vale digamos si yo tengo eso así hoy se lo voy a mostrar de la otra manera cuando se hace la consolidación pero que no es por posición sino aquí no me serviría porque tengo en la misma en la misma hoja verdad entonces voy a poner acá podría ser me posiciono acá me voy a acá a datos me voy a ir a la consolidación siempre le voy a poner suma yo puedo cambiar la función aquí tengo todas estas si quiero lo suma que es lo que estoy haciendo o quiero un recuento promedio máximo mínimo son todas las funciones que tengo me voy a quedar en suma y ahora voy a hacer la referencia pero voy a marcarlas miren voy a marcar esta acá le doy agregar voy a marcar esta acá le voy a dar agregar voy a marcar esta acá y le voy a dar agregar y acá antes de darle aceptar lo que voy a tener que decirle es que tengo una fila superior y hay una columna izquierda ¿sí? para que me la tome en cuenta le doy aceptar y entonces ya me pone eso que tengo acá ¿sí? ¿sí? me pone acá me coloca el rótulo de la fila que sería en este caso el encabezado y el rótulo que tengo acá en la en la izquierda esta es una consolidación por categoría esta ya no es una consolidación por posición sino que por categoría ¿por qué categoría? porque voy a tomar en cuenta los rótulos que tengo tanto en fila como en columna ¿sí? se comprende eso y en caso de este ya no necesitaría que fuera cabal que estuviera lo mismo podría ser que aquí digamos esto no tuviera esto y aquí tampoco tuviera esto porque como no es una consolidación por posición entonces acá esto no no me interesa que de hecho por posición acá no podría porque estoy haciéndolo en la misma hoja y aquí lo tendría que aplicar o bien puedo ser que yo haga ¿cómo se llama? la selección para la suma puedo poner no puedo poner otra así acá como decirle vaya ya puse esta y es una suma ah pero aquí también quiero tener un promedio ya no puedo hacerlo la consolidación porque ya esa celda ya las tengo ubicadas o sea ya las tengo utilizadas ¿se comprende eso? o sea la referencia de esa celda si yo quiero hacer acá la consolidación ya no puedo hacerle referencia porque ya están utilizadas ya no se podría entonces de esta manera yo puedo hacer la consolidación de esta manera voy a eliminar esto y hago otra vez hago la consolidación voy a eliminarlas o puedo hacer lo siguiente también fíjense ya tengo seleccionadas todas estas eliminé los valores que tengo acá pero los eliminé porque por ejemplo yo ya no quiero la suma sino que yo quiero un promedio le pongo promedio eliminé lo que ya tenía acá le doy a aceptar y aquí me va a aplicar el promedio como las selecciones ya están hechas ya solo viene y me calcula el promedio y eso es lo que tengo acá y ahí solo es cuestión de maquillaje para lo que la información que usted acaba de poner estamos consultas dudas inquietudes reclamos también se vale yo creo que los viernes así son verdad los viernes son cuando más callados están y lo que menos quieren es estar en clase ya vaya ya solo una semana nos va quedando y ya casi terminamos vaya que temas son los que nos quedan pendientes pues prácticamente todo lo que queda son tablas dinámicas bueno a excepción del lunes que veríamos vamos a trabajar con tablas o sea tablas normales tablas básicas y entrar a lo que son las tablas dinámicas y de ahí para allá nos vamos solamente con tablas y gráficos dinámicos prácticamente eso es lo que veríamos toda la semana y con eso estaríamos terminando ya o sea estamos hablando que de hoy en ocho si Dios quiere estamos terminando ya este nivel Ingeniero para los laboratorios que tenemos que hacer sería final no verdad no no tiene que ir haciéndolo este no yo pregunto para los que son hasta mañana para que tenemos hasta mañana yo creo que el de que está hasta mañana abarca hasta esta sesión hasta esta sesión creo que abarca porque son no me acuerdo cuántas secciones son las que las que aparecen a ver si las tengo aquí a la mano quiero ver dónde tengo eso dónde termina dónde vamos a tener que hacer hasta mañana tres puntos y algo la tres eso cual vamos a ver quiero ver dónde está ahorita le digo por aquí quiero ver si me carga esto esta si no me equivoco son aquí está cuatro secciones no no porque todavía faltan la de la la de la otra semana creo espérenme que no no encuentro dónde está porque ustedes hasta ahorita aquí son son cuatro secciones son cuatro secciones las que hay no pero según la lo que tenemos que terminar hasta la sección hasta la sección tres para cuándo para mañana sí ajá vamos a ver ahí se va la validación de datos en la sección esa todavía está en la sección tres después sigue vamos a ver ahí el laboratorio después dice creación de índices de índices con vínculos también se va después está seguridad en los libros que es lo que acabamos de estar viendo también eso se va y se va también vamos a ver sí la consolidación de datos también ajá o sea esa está la sección tres porque la sección cuatro ya es lo que comenzamos nosotros pero el el lunes y ya el lunes sí creo que es esa sí ya es la sección cuatro ya pasa a la otra sección por lo menos esto es lo que lo que yo veo acá sí porque ya después ya esa sección cuatro solo es de tablas y gráficos dinámicos pero igual si no ahí pueden hacer la consulta en el en el grupo que creo que ahí está también el personal de de ¿cómo se llama? de inglés corporativo bueno pero yo creería que es todo sección tres pues sí porque nosotros no lo hemos visto todavía los otros temas bueno vamos entonces aquí ah solo ya que que estamos lo iba a hacer al principio se 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 me se me escapó solamente pues aquí que como información también para que sepan que ya se ha llegado a los 30 años de de estar funcionando y estamos haciendo también extensivos el saludo y las felicitaciones porque ya son bastantes años de que está apoyando a a todo el el que quiera aprender el que tiene ganas de aprender ¿verdad? y y nosotros estamos dentro de ese segmento de la población y que yo espero que ustedes les estén sacando provecho también a cada uno de los cursos que que vayan tomando y que no se queden acá sino que siempre sigan ¿está? así es que bueno hoy sí les voy a tomar la la asistencia ya para dejarlos tranquilos vamos a ver vamos a ver algunos son los que tienen problema de cámara Jensi Brian Lester Eric ok ahí vamos pues tres dos uno ok mis estimados gracias 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 por esta semana por haberme acompañado y nos veremos si Dios quiere el lunes pasen feliz fin de semana feliz fin de semana gracias feliz noche